Pero bueno, poco a poco, ¿no? Y introducidos en todo un mundo de un interés, convenientes, vivimos el presente, sí, pero ¿y la realidad olvidada? Nada, tú decides mil horas delante de la caja de imágenes, es perder tu tiempo libre y haz lo que te llene como humano, sí, sí, y lo estarás viviendo, está en tu mano Sé prudente y no un buen cliente, que la vida puede ser placentera, sí, sé prudente y no un buen cliente, que la vida puede ser placentera, de forma austera No hay alternativa, pero si un camino de libre formación, cabrón, cuidado en que lo gastas que no es tontería, estamos hablando de una parte importante Tú decides producir con tu sudor lo que luego va, sí Sé prudente y no un buen cliente, que la vida puede ser placentera, sí, sé prudente y no un buen cliente, que la vida puede ser placentera, sí, sé prudente y no un buen cliente, que la vida puede ser placentera, sí, sé prudente y no un buen cliente, que la vida puede ser placentera, sí, sé prudente y no un buen cliente, que la vida puede ser placentera, Y no un buen cliente, que la vida puede ser placentera Sí, sé prudente Y no un buen cliente, que la vida puede ser placentera De forma cera Yo, 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 yo Sí, Alemán Ibérico Rafael Fernández El maestro granaino Muchas gracias, Fernita Digo que por lo menos estáis aquí aguantando Porque muchos conciertos, muy cansaditos Pero ahí estáis, soy guerrero Aquí en Cádiz soy guerrero, como allí en Granada Digo que por lo menos estáis aquí aguantando